Sabe, voy a ir al baño ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Para que agache la cabeza así? Digo, voy a ver hacia abajo Ah, qué estupidez, madre Madre, qué estupido me sentí, madre Qué imbécil, madre Tengo un arquito del amor Pero no tengo flechas, me cago en estos, madre ¿Tengo que coger todo lo que está acá? No todo, sino lo que a usted le vaya a servir Lo que vaya a servir en este momento Le recomiendo que tenga un momento de desesperación Y coger todo porque ya luego Va a salir un atacado de esos que tienen ya El arco encantado y todo y va a empezar a matarlo Ok, ok, espérese que Empiezo de novato pero termino siendo El maestro del arte de la destrucción Tome, 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 no, 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 mierda Maestro de la destrucción Un miedo terrible, vi, voy Maestro de la destrucción Tome, tome ¡Me lo traje! ¡Vele! Yo creo que me lo traje Me traje a alguien, fue A ver, no lo busqué No, no, pues, de Madre, pero yo le pegué Yo le pegué Alguien lo botó ¿Quién, qué es? Maestro de la destrucción Estoy aquí Pasando una noche Contigo Tu puesta, que me lo pego Tome ¡Ey! ¿Cómo? ¡No! ¿Era usted? Madre, ¿me mató un desgraciado? Maestro de la destrucción Yo me voy a hacer un monstruoso para esta vara A ver dónde está usted Y lo básico es que yo estoy a punto de quemarme por imbécil Pero por puro imbécil Una flecha ¿Cómo no tengo una flecha? Ya le doy una yo Ponga así usted Me estoy quemando Muerto estoy Maestro de la destrucción Mi primera muerte Mi primera muerte Lo pego imbécil Lo pego Lo pego allá ¿Qué es eso? ¿Qué está tirando ese caballo? Lo voy a matar Casi me bota por eso va a morir Ve la moscota que tengo ¡Ey! Toma, toma, toma ¿Qué pasó? ¿Qué hizo loco? Mi moscotita ¿Dónde está mi cajón? Mi cofre es Estúpido ¿Dónde está mi cofre? ¿No tengo cofre? Aquí no tengo yo Eso es un robo Yo no tengo cofre Voy a morir Si muero rápido Con cofre Ahora sin cofre Eso es un robo Me dieron una mesa de encantamiento Pero no me dieron cofre Los muy imbéciles Eso es un robo Voy a hacer un volado Voy a hacer un volado ¿Sabes qué? ¿Está bien miedo? Qué imbécil May Intenté hacer algo inteligente Y no fue algo inteligente Ajá Sí, sí Estoy en el centro ¿En el centro de dónde? ¡Oh! ¡Ay! A ver si muero estando aquí en el centro Uy, todos estos cofres ¿Cines para mí? Pues may ¿Qué pasa con mis cofres? ¿Otra vez no tengo cofre? Y yo aquí con más de días aquí Ay, ya lo vi Es que son unos tramposos Está escondido este Pero el problema es que es muy probable Que me maten si estoy aquí Porque mucha gente Le salen perlas Y todo el mundo Sí, exactamente Todo el mundo va para ahí Sí Sí A ver, a ver De hecho me pusieron ahí Como para que muera rápido Sí, sí, sí Lo más que me dieron muy bueno Y quieren ponerme así un reto Bien Bien hardcore Eso, big boy Eso es un hombre positivo Que ahora sí Usted ya lo vi Tómela Tómela Uy ¡Muérase! ¡Muérase! Uy, mae Mae Uy, tome Venga No, pensé que estúpido me maté ¿Cómo se mató? ¿La perla? ¿Qué dicho? Que me dieron 14 perlas No puede ser ¿Quedo pegado? No, no, no La... La... Ah, mira, mira, mira ¿Voy a hacer una estupidez O algo muy inteligente? ¿Usted qué cree que voy a hacer? Diga usted Haga su opuesta Algo inteligente O una estupidez Hacer un puente No ¡Uf! ¡Eso! Lo logré Eso, lo logré Big boy Big boy Suave, suave A ver Eso, maestro Estoy en el centro de todo Estoy en el centro de todo Maestro Ahora sí Voy a agarrar esta Lo pongo acá ¿Centro, centro, centro? Centro, centro, centro Papi Ya, ya me caigo Así soy yo Ah, no, no Ojo, sí, sí Yo vi una sombra maligna Yo dije, oca Ok, cuidado Dios mío Sabes, sabes Eso tengo que Con mucho cuidado Entonces vamos a agarrar Y poner esto acá Pero vamos a parar ¿Dónde están los demás? Yo no veo a nadie A ver ¿Dónde están los demás? A ver, a ver ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Hue puta! ¿Pero por qué? ¡No! ¿Qué le pasa a usted? Es que yo creo que estamos solos Estamos solos Estamos solos ¡Eh, hue puta! Ah, no me he dado cuenta Gracias ¡Hue puta! ¿Quién ganó? Ah, mae No sé qué pasó, mae Se me apagó la pantalla Claro, claro ¿Qué pasó? No, obvio, me ganó Mae cochinada, mae Maestro de la destrucción ¿Qué mierda? ¿Cuatro brincó a diez? ¿Qué jeta? ¿El Chile tiene razón usted, mae? Ok, ahora sí Concentración máxima Ya he tenido ¡Ey! ¿Qué es esta estupidez, mae? Yo ya caído y todo Caí Ma, yo caí ¿Y me devolvió? ¿Qué es? Ma, que es marihuana, ma Ustedes dejen de estar hackeando esta vara, maestro ¿Cómo voy a saber hackear y no hacerlo? O sea, desperdiciar conocimiento ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? Que tome ¿Qué es esa risa de que está perdiendo la cordura? Llegué y lo estaba disparando mis arcos Mis flechas Y el mae Donde yo le tiraba Se escapaba Se teletransportaba Le tiraba otro y se escapaba Le tiraba otro y se escapaba Pero, mae Que a modo Goku máximo, ¿verdad? Entonces llega Y después, mae El mae agarra Tira una perla de Ender Y andaba como una espada chetada Fijísimo, ¿verdad? Mae Y me pegó un bombazo y me mató Maestro de la destrucción Ma, ¿dónde está mi cofre? ¡Cop, cop, 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 cop! Ese zombie está pasando de mi isla a la suya Veale, veale Va jalando, ves que vida ¡Eh, eh! ¿Qué es esto? Ma, Germán de la mierda, ma ¿Qué es esto?